El León, la fiera enfrentando a los Leones Negros, partido más que trascendental para Sosa y compañía. Esa volatilidad le está causando muchos problemas, necesita la victoria sí o sí. Y me parece que no llega a encontrar a un León tan frágil como había sido en la jornada anterior. Ya va levantando un poquito, por lo menos ha presentado algo y este será un partido allá en el Estadio de León. ¿Qué esperar para Pisi en este enfrentamiento? Lo de los Leones Negros, teniendo siempre a tiro de piedra la salvación en sus manos, se niegan. Este equipo es el que realmente le está dando vida, este y un poco Puebla, son los que realmente le están dando vida a las chivas. Mientras existan los Leones Negros, las chivas pueden estar tranquilas. De verdad, hay lapsos en el partido en que los Leones Negros juegan a las series. Había un momento donde veíamos este conjunto de los Leones Negros que ni siquiera jugaba a lo que había sido el torneo anterior, que era defenderse mejor. Quisieron invertir más hacia el frente, pero Fidel Martínez termina siendo el tipo que más goles les ha hecho y le ha funcionado al final. Pero no es la gran solución. A ver, pero también cuando tu apuesta es este muchacho, Anango Noh, que lo vemos pesado, le mandan las pelotas al frente y no llega. Ha fallado dos goles, falló el 2-0 contra Chivas. El 2-0 contra Chivas, ¿sabes lo que hubiera significado? El 2-0, matas a Chivas, lo matas y lo superas en la porcentual. El 1-0 contra el Atlas, a favor del Atlas, la pelota a modo, por ahí dicen sus defensores, es que le votó. Bueno, entonces ni en el barrio fallan esas. Sí, me parece que mañana Poncho Sosa manda de cambio a Jair Barraza por Anango Noh y eso le puede dar dividendos. Yo creo que Leones Negros le puede arañar un empatito a León de Pizzi, que sigue sin identidad. Me parece que León de Pizzi, carente de identidad, no tiene garra, jugadores muy sobrados. La buena noticia para Pizzi, ¿saben cuál es? Montes. No, ya se acabó la feria, ya se acabó la joda, ya se acabó la borrachera, ¿ya dónde va a pistear el gulis y el gallo? Que se tapaban, ¿eh? Sí, se tapaban ahí con el gorro. Hasta acá, el gorro hasta acá. Es como si me pongo los lentes ahí en el Juan Visteses, me pongo... Todos van a saber quién soy yo, ¿no? Así que esa es la buena noticia, que se acabó la pedacera, ¿no? Allá en León. Bueno, vamos a ver lo que dijeron en León, previo a lo que será este partido. La verdad, me gustaría que comentamos más falta. ¿Por qué? Porque creo que es un arma que si bien no es la más saludable, en muchas situaciones, por nuestra propuesta de tratar de ir al frente siempre y de generar peligro en el arco rival, a veces es necesaria para contrarrestar situaciones del equipo rival. Por ahí en Sudamérica, o específicamente en Argentina, se juega con muchísima más fricción y no me gusta eso demasiado. Creo que hay que mantener un equilibrio entre una cosa y otra. Me gustaría hacer más faltas por el estilo de juego para Pizzi. ¿Dónde quedó ese León espectacular? No, pues que ya tiene que apelar a eso, ¿no? Ya tiene que apelar. Ahora recordemos también, en algo sí le doy la razón a Chuy, la última temporada de León, no es muy diferente a lo que está haciendo ahorita Pizzi, que sí, estábamos medio deslumbrados con el señor Matos en la banca, pero la última temporada... Bueno, perdió con Leones. Leones negros les puso un baile, Leones negros les pudo meter cuatro. A ver, Paco, saludamos a Paco Vela, que está en la línea, para saber qué es lo que ha acontecido con este conjunto de León. Ahora que está en esta invasión, tenemos aquí a Chuy Hernández, tenemos a Ricardo Magallante, saludamos. Bien, bien, ¿cómo están señores? Un gusto saludarlos. Pues sí, me da gusto saber también que la afición está creciendo y estamos invadiendo, estamos conquistando nuevos territorios. ¡Claro! Se juntan todos. ¡Montonero! Sí, los escuchaba con atención y el tema de Juan Antonio Pizzi me parece que es darle al equipo León un tema más sudamericano, más canchero. En la misma versión de Matosas, en Sudamérica, cuando estuvimos siguiendo en la Copa Libertadores, lo criticaban por no hacer precisamente eso. Cortar el partido, ensuciarles un poco el juego a los sudamericanos. Bolívar se lo hizo, se lo hizo el Emelec, se lo hizo el Flamengo y León pecaba a veces de inocente. Ay, pero una cosa es ser inocente y otra cosa es ser un poco más trastabillado en cuanto a ir hacia el juego cuando tienes esa velocidad, ¿no? La falta como estrategia. A ver, Paco, de ser el Barcelona de América, ahora quieren ser el atletas campesino, ¿no? Digo, que la pisaban, que jugaban muy bonito y ahora quieren apelar a las faltas. No entiendo el cambio tan radical, Paco. Uno de los problemas más grandes que tiene León en la era Matosas y también lo tiene Pisi, es su aparato definitivo cuando tiene a la espalda. Paco, 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 no te entendemos mucho. Es Paco, ve la fecha. Vamos a volverte a marcar para poder recobrar la llamada y poder escuchar porque ha quedado la duda. Primero, ¿cuál es la idea del equipo de León? Y después, lo que no querías decir en cuanto a este conjunto, pero me parece pecar demasiado con la velocidad, con los jugadores que tiene, estar buscando una falta para cortarle al rival en vez de intentar robarle ese balón. Lo decíamos, Paco, esta fórmula es muy extraña. Sí, es complicado, pero te comentaba, el mismo mal que tuvo Matosas con el equipo de León, la parte defensiva, porque quedaban 20 metros a las espaldas de los defensas en relación a su portería, quedaban descolocados. Me parece que la falta como estrategia es válida cuando quieres cortar un avance cuando quedas descolocado. Pero entonces, lo que te está fallando son las diagonales y moverte en el espacio, a jugar al bloque. No tienes el mejor sistema defensivo, o sea, para nadie es un secreto, León lo padeció. Me parece que además el tema pasa por la sinceridad del entrenador, porque todos los vestidores, no creo que no digan, si queda rebasado, si queda mal colocado el equipo, cuando pierdes la pelota tiene que venir la falta táctica. Es más, hay deportes que así lo usan, el básquetbol, el fútbol americano también. Pero con el tiempo que se detiene, que es diferente. No, sí, pero cortas el avance. Lo juegas, ¿cuántas veces vemos en el básquetbol que tienes una desventaja en el marcador en cestas y de inmediato viene la falta para que vayan a los tiros libres? Paco, ya no entiendo. Hace unos meses tú mismo decías que el Gullit Peña era el volante a nivel mundial con más goles. Y ahora tú dices que lo quieres poner a pegar como si fuera un vulgar coreano Rivera, así como si fuera a Vinci. A ver, yo nunca he dicho que los pongan a pegar. Me parece que el equipo de medio campo para arriba es un equipo que tiene muchas variantes, tiene explosividad, tiene el campeón de goleo. Pero también es cierto que a León en muchos partidos se le criticó por no saber manejar los resultados, porque cuando tenía que dar, no estoy diciendo violencia, cortar el fútbol, cortar los contragolpes del rival, no lo hizo. Simple y sencillamente, sin hacer apología a la violencia, cuando tienes un recurso limitado de medio campo para abajo, la falta táctica, pues se empareja la cancha para ti como rival. ¿Limitado? Mejor deberíamos de preguntarle a los equipos, ¿por qué no le juegan abierto a León? ¿Por qué no dan espectáculo? ¿Por qué no te abren? ¿Qué equipo juega abierto? ¿Qué equipo juega abierto? América, León, o sea que en Guadalajara, que en Guadalajara hace tiempo los equipos que cubres, como Chivas, como Tecos que terminó por desaparecer, como Atlas antes de esta administración, como el mismo León, no jueguen a nada. No quiere decir que el fútbol mexicano no juega a nada, hay equipos vanguardistas. Palabra que tienes tú de moda, por cierto. Dime, dime cuál es el, dime un equipo vanguardista, ¿el León de Matosas vanguardista? Si jugaba ya, jugaban a darse a la Bocelli y que Bocelli arreglaba el pleito. Ah, entonces David y a la América que lo robaron. ¿Por qué? Por conocer a ese técnico. Ah, no, no sé, la América estaba campeón cuando dejaron a ir al técnico campeón, ¿eh? Te digo más. A mí me parece, Chuy, que estamos desviando un poco el tema de la conversación. Me parece que sí es digno de maltratar a tu técnico. No, es que es mejor hablar de cualquier cosa que hablar de que Pizzi pide pegar. No, es que eso de... No está pidiendo pegar, está pidiendo la falta técnica, la falta táctica, perdón. A ver, vamos a... La falta táctica te lo pide cualquier técnico, que no se atrevan a declararles distinto. Pero Paco... ¿Qué quieres? ¿La hipocresía de siempre o la sinceridad? No, 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 Pizzi para presidente. No, pero seamos sinceros, Paco. La manera en como tienen los jugadores este equipo de León, y sobre todo cuando va a enfrentar a unos Leones Negros, que dicho sea de paso, no es que tengan tampoco una defensiva de velocidad, una central tan ágil, causa extrañeza cuando lo que necesitarías es esa fortaleza. Puede venir esa falta técnica, pero no con un equipo de Leones Negros que también detiene mucho el juego. No, pero no se lo preguntaron para Leones Negros en particular. La pregunta que le hicimos, y se escucha ayer, Leones es el equipo que en cinco jornadas menos faltas ha cometido. Pizzi dice, sí, la verdad es que me gustaría que fueran más. Él había comentado anteriormente que si algo no le gustaba era su aparato defensivo, que cada que cruzaba en el medio campo había una sensación de gol en contra. Entonces, es un fútbol, así se juega en Sudamérica. Tú, Chuy, que eres un admirador, un enviosado del fútbol sudamericano, lo debías saber, así juega el sudamericano. Tiene la pelota, propone, no la tiene, tiene el corte de juego. Así eliminan a los equipos mexicanos. Así los eliminan. Así lo eliminan equipos chilenos, equipos bolivianos, equipos que no tienen... A ver, entonces, ya me estoy volviendo loco. El Gullit Peña vale 20 millones. Y lo vas a poner a corretear a Crozas, en verdad. Cuando pierdas la pelota, Chuy. Cuando pierdas la pelota en ataque y la pierdes. Contra Leones Negros. A ver, me estás diciendo que contra Leones Negros, el León, en su casa, el León, el León de los Martínez, va a salir a... Ricardo, Ricardo Magallán, por favor, mira, en este momento no me ven ustedes, pero estoy hincado, te estoy implorando, en la agenda, ponle a Jesús Hernández, ver fútbol, pero de frente, no de espaldas, por favor. No, 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 es que no, no te la compro. Y la gente no es tonta, la gente está oyendo. A ver, el León, el ex bicampeón, el equipo que nos vendieron, que era la maravilla, ahora va a jugar como en la Necaxa Raúl Arias. Es lo que, es como en la Necaxa Raúl Arias. El equipo América, que es uno de los equipos que más invirtió hoy el campeón, para tu información, es el equipo que más faltas, casi 100 faltas en 5 partidos ha cometido. Y es un equipo que llega mucho más que cualquier otro equipo en el fútbol mexicano profesional. Me parece que están dramatizando, Jesús, lo quieren poner en leña verde. Es la instrucción que da todo técnico, cuando pierdas la pelota, que estás mal ubicado, no tienes que ver ni una patada a la yugular. Corta la jugada, un empujón, un desplazamiento. ¿Por qué nos escandalizamos? El básquetbol utiliza la falta como recurso técnico también, como recurso táctico. El premio Fair Play para Pizzi, que pide a sus carniceros. El premio Fair Play para Pizzi. ¡Ojo! ¡Venga, Pizzi! ¡No, yo quiero tener a mis hijas en la escuela de Pizzi de fútbol! Yo las voy a meter ahí, claro. Campeón de Argentina, campeón en Chile, dirigió al Valencia. ¡Ojo con lo que estás diciendo él! Estás diciendo carnicero a un tipo que no te ha hecho absolutamente nada. No, ofrece una disculpa, señor Pizzi. ¡No, Paco! ¡Es que ya! ¡Paco! No, es que estamos perdiendo la visión, el target de Paco. A ver, Paco, rápidamente. Jesús Martínez, estuviste platicando con él. Todos los días. ¿Cuál ha sido la situación ahora en ese sentido para escucharlo? Jesús Hernández, que tú platicas con tres presidentes de clubes que no existen, como el Oro, el Jalisco y el... El más grande, Chivas. El más grande, no existe, el más grande. Está bien. No quiero decir que todos los días estamos platicando acá, pero bueno, sí platicamos porque la afición ha recopilado... ¡Ah, pues es quincena, fue a cobrar! ¡Venga, Paco, venga! ¡Qué tristeza! No voy a creer en provocaciones tan baratas, Jesús Hernández.